No tienes para qué ir a juicio después de morir. El Señor Jesucristo, en Juan 5, 24, acá, en este pasaje de la Escritura, Él asevera dos veces, dos veces. El Señor es la verdad, ¿ya? El Señor es la verdad, Él no miente. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces el Señor está, para dejar claro que lo que está hablando es 100% verdad, que no hay ninguna incerteza de lo que está diciendo, el Señor asevera diciendo, de cierto, de cierto, el Señor dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, su alma, vida eterna. Lo está asegurando el Señor, dos veces. El Señor no tiene por qué hacer eso porque Él es la verdad. Nunca miente el Señor, Él es la verdad. Pero para darnos seguridad de lo que Él está prometiendo, es 100% cierto, el Señor asevera dos veces. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida, a juicio no viene. No tienes que ir a rendir cuentas por tu vida, por todos los pecados que has cometido, ya no tienes que rendir cuentas en este juicio. A juicio no vienes. Ya no hay juicio para ti. Yo soy más pecador que tú, mi querido amigo, mi querida amiga. Yo no puedo, no puedo evitar nunca más pecar. A pesar de que yo amo al Señor Jesucristo, y con todas mis fuerzas intento no caer en pecados, no caer en tragresiones a sus mandamientos, pero no puedo. Yo, en el aspecto moral, siendo salvo, me identifico mucho con el apóstol Pablo. En ese aspecto, solamente en el moral, en la bajeza moral. El apóstol Pablo era una persona, instrumento escogido por Dios desde el vientre de su madre. Yo diría que, según la Biblia, no hay nadie como el apóstol Pablo. Nadie. No ha habido ningún ser humano en este mundo que haya llegado a estar tan cerca del Señor como el apóstol Pablo. Era una persona que toda su vida religiosa, él aventajó a todos los que eran como él, fariseo. En Filipenses, cuando él escribe su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 5 al 7, ya siendo salvo el apóstol Pablo, ya teniendo vida eterna, habiéndola hecha efectiva por la fe, en el sacrificio consumado por Cristo en la cruz del Calvario, cuando él, en vez de nuestras almas, sustituyendo nuestras almas para que nuestras almas nos fuesen a juicio, él se dejó imputar, Cristo, imputar penalmente, con los pecados que cometeremos hasta la muerte. Todos los pecados, para asegurarse Cristo de darle cumplimiento a lo que él nos prometió. En Juan 10, 28, Cristo nos prometió, antes de ir a la cruz, y yo le doy vida eterna, y sus cuerpos físicos no morirán para siempre. Porque en Juan 10, 28, cuando él dice, no morirán para siempre, en las traducciones dicen, no morirán jamás, pero el original dice, no morirán para siempre, la respuesta de esto, está en Juan 6, 40, cuando el Señor dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, en el día postrero, en el día último. Por eso es que físicamente, sus cuerpos no morirán para siempre. Entonces hay que conectar, Juan 10, 28, con Juan 6, 40. Por eso es que el Señor nos promete, yo le doy vida eterna a sus almas, vida eterna. Entonces, cuando uno oye lo que Cristo nos ha dicho, y uno le cree a Cristo, de que cuando Él, en vez de nuestras almas, se dejó imputar penalmente, usando Cristo, el poder que tiene Dios, del previo conocimiento, de todos los pecados que vamos a cometer, hasta la muerte física, usando esta omnisciencia que el Señor tiene. ¿Ya? El Señor no requiere que trancure el tiempo de tu vida, o de mi vida, para saber, de manera concisa, la sumatoria exacta, total, de los pecados que vamos a cometer. El Señor ya lo sabe, ya lo sabe todos. Los pecados de pensamiento, pecados por no depositar fe, en lo que Él dice, pecados por omisión de hacerlo bueno, sabiendo hacerlo, Santiago 4, 17, el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado por no depositar fe, en las palabras del Señor. Romanos 14, 23, y todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. Hay tantas formas en que nosotros a diario, pecamos contra Dios, por lo tanto, el Señor, cuando nos sustituye en la cruz, nos sustituye el alma, el alma nuestra. Es el alma la que está condenada a la muerte por pecar. Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 4. Ahora, el alma no es lo mismo que el cuerpo. ¿Ya? Yo lo he explicado muchas veces. El alma no es lo mismo que el cuerpo. El cuerpo es una cosa tomada del polvo de la tierra, ¿verdad? Que no es para siempre el cuerpo, el cuerpo humano, el cuerpo físico. No tiene eternidad el cuerpo, pero el alma sí. El alma ha sido creada con existencia eterna. Siempre es ser. Entonces, al cuerpo, a la persona, su cuerpo físico, una persona mata a un ser humano, su cuerpo, con un balazo. ¡Pah! Un balazo y el cuerpo muere. Con una descarga eléctrica, dándole veneno, el cuerpo envejece, el cuerpo se enferma, el cuerpo pierde la juventud, pero el alma no. El alma es algo intangible. Dios ha puesto eternidad en nuestras almas. Ese Eclesiastés, capítulo Eclesiastés, a ver, voy a ir a la escritura, donde dice en el libro de Eclesiastés, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Se me olvidó la cita, la voy a buscar acá. Dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eso está en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. ¿Ya? Entonces, Dios ha puesto eternidad en el alma humana. Porque cuando Dios se refiere a nuestras almas, en la Biblia, le llama corazón. ¿Ya? Entonces, nuestra alma tiene existencia eterna, y la ejecución, la ejecución de la condena a la muerte, para el alma, no es a través de un disparo, de un, de crucificar el alma en alguna cruz. El alma no tiene sangre. En Levítico, capítulo 17, versículo 11, leemos, la vida de la carne, del cuerpo, está en la sangre, pero no la vida del alma. ¿Ya? Entonces, el alma, de todo ser humano, por pecar, está condenada a la muerte. El ser humano tiene que reconocer eso, que necesita al Salvador, que lo necesita. Parte fundamental de lo que es el arrepentimiento para salvación, es el reconocimiento, el reconocer, que por haber pecado, el alma está condenada a la muerte, y la muerte para el alma, no es con un disparo, no es con un cuchillo, no es con un veneno, no es con una inyección letal, o con una descarga eléctrica, ninguna de esas cosas. Con eso se mata el cuerpo, pero al alma no se la mata así. La ejecución de la condena, a la muerte del alma, es por separación eterna. De hecho, muerte significa separación, etimológicamente hablando. Muerte, es separación. Cuando el Señor le mandó un mandamiento único a Adán, en el huerto del Edén, el Señor le dijo, de todos los árboles que hay en el huerto, Adán podrás comer, pero del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, de la sabiduría del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, morirás. Bueno, llegó el día, el día en que Adán comió, y físicamente no murió. Adán quedó con vida física. Dios le había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás, y muerte es separación. Cuando Adán comió, Eva comió, Adán comió, fueron separados de Dios. Nunca más tuvieron contacto con Dios. Antes de que Adán desobedeciera, cometiera un pecado, eso es pecar, infringir la ley de los mandamientos de Dios, infringir lo que manda Dios. En primera de Juan 3, 4 dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley, la ley de los mandamientos de Dios. Dios dio los mandamientos para el conocimiento del pecado. Nosotros ya somos pecadores, y para que entendamos que lo somos, Dios dio la ley. No hay nadie que pueda cumplir la ley. Cumplir la ley de los mandamientos de Dios es nunca en toda la vida infringir ni un punto. Cuando uno infringe un solo punto, un día uno miente, para Dios los infringió todos. Por eso que en Santiago 2, versículo, Santiago 2, 10, el apóstol Santiago dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, sea hecho culpable de todos. Basta que un ser humano, en este mundo, únicamente, en toda su vida, en toda su vida, haya mentido una sola vez, ante los ojos de Dios, esa persona es un adúltero, un fornicario, uno que se echa con varones, un idólatro, un borracho, todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Están conectados, cada violación a los mandamientos de Dios, de alguna manera, está interconectado. Codiciar está interconectado con matar. Yo codicio, me lleno de envidia. Hurdo, cómo asesinar a alguien. Enojarse, también está conectado con matar. En Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo le dijo a los religiosos fariseos, a los israelitas, le dijo, oíste que fue dicho en la ley. ¿Cuál ley? La ley de los mandamientos de Dios expresados en ordenanzas, o las tablas de Moisés, si tú quieres. La ley, la ley de los mandamientos. Oíste que fue dicho ahí, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo, quedará expuesto al juicio, al juicio. Y en este juicio, mi querido amigo, cualquier alma que vaya a parar este juicio, va 100% a la muerte eterna. La ejecución, la ejecución de esta, de esta sentencia, el alma que pecare, esa morirá, la ejecución de esta sentencia, la, la muerte, para el alma, es por separación eterna. Tal como Adán y Eva fueron separados de Dios cuando cometieron pecado, Dios les había hecho, le había dicho a Adán, el día, el día que de él comieres, ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte, Romano 6, 23. Todo ser humano está condenado a la muerte de su alma y arrepentimiento, cuya palabra es metanoía, es una exigencia de Dios, es un requisito que Dios demanda para que el hombre reconozca que necesita su alma ser salvada. Porque, si una persona nunca en su vida, jamás, nunca, desde que ha nacido, jamás, nunca en su vida, él ha reconocido que por pecar el alma es condenada a la muerte y, por lo tanto, él piensa que él comete algunos pecadillos que no son tan condenables como para que Dios a mí me condene mi alma a la muerte, sino que mis pecados no son tan graves, ¿ya? No, no, no es que Dios a mí me haya condenado mi alma a la muerte, no, yo pienso que no porque Dios creo en un Dios, yo creo en un Dios de puro amor, Dios es puro amor y nada más que amor y él sabrá lo que habrá conmigo, entonces, arrepentimiento, etimológicamente hablando, esa palabra que Dios demanda al hombre que se arrepienta, significa cambio radical en la manera en que el ser humano cree respecto a cómo él está judicialmente ante Dios, Dios exige que el ser humano cambie su creencia, metanoía, arrepentimiento, cambio de la creencia, arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de pensamiento, el ser humano está engañado por Satanás, por las religiones, por el propio corazón, por el mundo, entonces, tiene que desengañarse el ser humano y eso lo hace leyendo la Biblia, cuando el ser humano lee la Biblia, empieza a conformar sus pensamientos a lo que dice Dios en la Biblia, y Dios ha dicho en la Biblia, en la palabra de Dios, ha dicho, el alma que pecare, esa morirá, y esto uno tiene que tomarlo muy en serio, el pecado se condena con la muerte del alma, no estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de nuestra alma, Ezequiel 18.4, ahora, el ser humano, aparte de reconocer que el pecado realmente es gravísimo, porque es el pecado que condena, digamos, el delito, que se condena con la muerte del alma, de lo que está dentro de nosotros, de nuestro yo, el ser humano también está demandado por Dios a reconocer que nunca, en toda su vida, jamás podrá nunca más pecar, sin que Cristo, en la Cruz del Calvario, nos haya sustituido nuestras almas, porque eso fue lo que Cristo hizo, sin eso, sin que Cristo nos haya sustituido en la Cruz del Calvario nuestras almas, sin que haya ocurrido eso, en favor de nosotros, de nuestras almas, sin eso, lo único que le va ocurriendo a un ser humano, conforme va pecando, es que va acumulando, acumulando y acumulando condenas, va acumulando condenas sobre su alma, contra su alma, o sea, un día un ser humano tiene un mal pensamiento, eso es un pecado, muerte para el alma, al segundo que viene, se enojó contra el prójimo, muerte para el alma, a los segundos que viene, tuvo un mal pensamiento, muerte para el alma, después pasaron algún tiempo, y él codició cualquier cosa, muerte para el alma, no codiciarás, nada, ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo, ahora puede ser el coche de tu prójimo, el auto, nada, no codiciarás la mujer de tu prójimo, el Señor Jesucristo, hablando de esto, de cometer adulterio, y de codiciar, en Mateo 5, nuevamente el Señor va contra los fariseos, los que estaban diciendo que ellos no estaban pecando, que ya no pecan más, porque pecar es infringir la ley de los mandamientos, los fariseos decían que ellos estaban cumpliendo la ley, hipócrita, religiosa, a ellos el Señor les dice, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo digo, el Señor es el juez que estará acá, en este juicio espantoso y horrible, querido amigo, en este juicio no hay salvación, aquí no hay misericordia de Dios, aquí no hay gracia de Dios, aquí no hay amor de Dios, aquí hay ira de Dios, cada pecado será juzgado, y condenado como es condenado el pecado, con la muerte del alma, entonces el Señor dice, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo digo, cualquiera que mirare a una mujer tan solamente, mirarla, para codiciar su belleza, ya adulteró con ella en su corazón, para Dios ya es un adultero, y no solamente ha cometido una infracción a la ley de los mandamientos de Dios, no solamente ha adulterado, para Dios, no solamente es un adultero, sino que para Dios es un adultero, un fornicario, un afeminado, uno que se echa con varones, un idólatra, un estafador, todo lo que está descrito en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, sea hecho culpable de todos, es decir, sigue siendo ese hombre ante los ojos de Dios un injusto, y los injustos no heredarán el reino de Dios, 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no hay reis, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los maldicientes, ni los estafadores, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios, y uno se convierte ante los ojos de Dios en todo eso cuando infringe un punto de la ley de los mandamientos de Dios, de la ley de los mandamientos de Dios, ¿para qué Dios dio la ley? para el conocimiento del pecado, no para que el ser humano intentando cumplir los mandamientos fuera justificado, no, es al revés, para el conocimiento del pecado, por supuesto que nosotros tenemos que evitar siempre pecar, ¿verdad?, infringir los mandamientos, pero Dios demanda que nosotros reconozcamos que del todo no podemos, que siempre vamos a estar cayendo en alguna infracción a los decretos de Dios, a su ley, entonces Dios dio la ley conforme Romanos 3.20 para el conocimiento del pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Tiene que entrar acá en el ser humano. Dios no ha dado la ley para que el ser humano religiosamente intentando cumplirla fuera justificado o intentando no infringirla perdiera la condición de salvación. No. La ley fue dada exclusivamente para el perdón, para el para el conocimiento del pecado y para guiar al alma pecadora condenada a la muerte a Cristo. Gálatas 3.24. ¿Por qué es la ley? Primero, para el conocimiento del pecado. Romanos 3.20. ¿Y para qué más? Para guiar al alma pecadora condenada a la muerte a Cristo. Porque en Hechos 4.12 dice, Y en ningún otro hay salvación de ir a juicio, de ir al infierno, al juicio, al lago de fuego. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno, del juicio y del lago de fuego. No hay otro nombre. Fuera de Cristo no hay. Entonces, de nuevo, Hechos 4.12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos de ir a juicio. Tú no tienes por qué ir a juicio. En este juicio, el que está revelado en Apocalipsis 20.11.15, nadie es salvo. Nadie. Ni uno solo. Aquí, un solo pecado que le sea leído a la persona que está siendo juzgada en el juicio, esa persona lo tiene que pagar con la muerte de su alma. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. El alma que cometiere un pecado, penalmente será condenado. Muerte. Muerte del alma. Ahora, todo pecado es una infracción a la ley de los mandamientos de Dios. Así se define el pecado, como una desobediencia. No cumplir lo que Dios manda. Ahora, antes de que Cristo viniese al mundo a morir por nuestros pecados, todavía el pecado era condenado de dos maneras. Penalmente, cada desobediencia era condenado con la muerte del alma, y la muerte del alma es, la ejecución de esa condena es por separación eterna. Eternamente el alma separada, existiendo eternamente en estado de abandono respecto del Creador, con ausencia absoluta de Dios, del Creador y de todo lo que es de Dios. Por eso que nosotros leemos en la segunda Carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice, los cuales, como pena, pagarán una destrucción eterna, lejos del rostro del Señor y lejos de la gloria de la fuerza de Él. Eterna perdición. Eterna. Porque, recuerda, el alma ha sido creada con existencia eterna. Una vez que el cuerpo muera, el alma tiene que abandonar el cuerpo, separarse, eso es muerte, tanato, separación. La muerte del cuerpo es cuando el alma se ve obligada a tener que separarse del cuerpo, abandonar el cuerpo, y el cuerpo queda cadáver. La muerte del alma es cuando el Creador abandona para siempre el alma. Hoy en día, los seres humanos tienen mucho de Cristo, mucho, pero no quieren tener nada que ver con Cristo y sus dos demandas. Cristo ha creado el sol, la luna, las estrellas, las familias, los seres humanos, las almas, los animales, los bosques. Cristo ha creado la salud para que el hombre trabaje. Cristo ha creado los bienes que hay en este mundo, la música, las películas, el cine. Todo tiene que ver con Cristo, el Creador. En Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, en el principio era el verbo, Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por él, por Cristo, por el verbo, todas las cosas han sido hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y las gentes del mundo viven sin Cristo, indiferente a las dos demandas del Señor, del Señor Jesucristo. Sí, porque cuando empezó el Señor su ministerio salvífico en la tierra, él comenzó a demandar dos demandas para salvación, para que el hombre sea salvo de ir a juicio. La primera demanda es arrepentidos, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepentidos, metanoia, ampitéstete do evangelio, y creed en el evangelio, creed en el evangelio con fe. Entonces, son dos demandas que Dios demanda al ser humano para que el ser humano sea salvo del juicio, del juicio, que no haya juicio. Dios quiere evitar que el hombre vaya a juicio, a responder por sus pecados. Un solo pecado, uno, levantará al alma para ser ejecutoriada a la separación eterna en el lago de fuego, los cuales, como pena, pagarán una destrucción eterna, lejos del rostro del Señor y lejos de la gloria de la fuerza de Él. Eterna perdición. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Hay alguien que me esté viendo en vivo y que me pueda decir si está operando el micrófono inalámbrico. Si se me está escuchando bien, se me está escuchando nítidamente, buen volumen de voz, si alguien me puede decir, me voy a alejar de la cámara y me voy a retirar, me voy a distanciar de la cámara, y si se me empieza a escuchar con voz más baja, más débil, a ver, ¿cómo se puede decir? Si se me escucha más bajito, el volumen más bajo, significa que solamente está operando el micrófono del equipo, de la cámara, y no está operando el micrófono inalámbrico. En este momento, ¿se me está escuchando constante, tal cual como he estado hablando siempre, al mismo volumen, o ha disminuido el volumen? Les pido por favor que me digan, el volumen se mantiene constante, y ahí me daré por entendido que sí está funcionando el micrófono inalámbrico. Gracias, hermana Danae, mi querida hermana Danae, se escucha constante, gracias Marco Alfaro, Blue Mila, gracias, 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 Jaime Alberto, muy bien, Ruth López, gracias hermano. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Él no quiere que nosotros vayamos a juicio, porque en este juicio no será perdonado ni un solo pecado penalmente. Había dicho yo que antes de que Cristo viniese al mundo a salvarnos de la condena penal, que respondiéramos penalmente por nuestros pecados, habían dos formas en que el ser humano tenía que pagar penalmente, y luego pagar moralmente, ¿me entiendes? Entonces, el ser humano tenía que pagar por su pecado de manera penal y también de manera moral. O sea que la manera moral de pagar los pecados es una forma de condena divina por violar los principios creacionales de Dios. Es una especie de condena divina. Es decir, cuando uno comete fornicación, se arriesga a contraer alguna enfermedad venérea. Cuando uno se enoja contra el prójimo, está así de cometer homicidio, dependiendo de la intensidad del enojo. Y Dios, entonces, dice que hay consecuencias, consecuencias morales por cometer pecado. Es una forma de condena. Si uno, por ejemplo, está casado y, digamos, se acuesta sexualmente, tiene sexo con una mujer que no es su esposa, la condena es una condena moral por hacer eso. O sea, lo que le va a venir al hombre es perder la paz. El hombre ya perdió la paz. Va a estar intranquilo. No quiere que su mujer le descubra esta traición. Entonces, ya perdió la paz. Y un hombre sin paz, que ande preocupado de que su mujer no sepa que él tuvo un desliz, cometió adulterio. Ahora, las consecuencias. Como resultado de ese desliz, le llama a esta mujer al hombre, le dice, estoy embarazada esperando un hijo y me tienes que responder por este hijo porque no lo voy a abortar. Esas son las consecuencias. Los tipos de condena contra la moral de Dios. Cuando uno, por ejemplo, miente, va a tener que empezar a seguir mintiendo para cubrir la mentira. Va a perder la credibilidad. Entonces, son el tipo de condenas morales. Si una persona llega a matar, lo va a perseguir la justicia, va a perder la paz. Son los tipos de condena. Por eso es que hay un principio que se llama el principio de siembra y cosecha. Y este principio que ocurre y se aplica sobre todo al ser humano por pecar, lo está enseñando el apóstol Pablo a la iglesia cuando escribe a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo está enseñando a los hermanos, a los salvados, un principio que aplica a todos, a todos los seres humanos. Si yo hago algo malo, contrario a los mandamientos de Dios, entonces de vuelta me va a venir algo malo. Siempre. Siempre. Dios no puede ser burlado. Oh, santos de Dios. Ustedes saben, le está diciendo el apóstol Pablo, ustedes saben que por haber creído con todo su corazón que Cristo cuando los sustituyó en la cruz les dio a ustedes la inimputabilidad penal, la vida eterna, que no hay pecado que ustedes cometan, que lo tengan que responder penalmente, van a ser castigados, sí, moralmente por cometer pecados aquí en la tierra, pero nunca más irán a juicio. La salvación es eterna, vida eterna, pero no os engañéis que de las consecuencias en esta vida que ustedes están viviendo todavía en la tierra, por cometer pecados no serán librados. Entonces, escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, a la iglesia en Galacia. Todos ellos ya habían hecho efectiva la vida eterna para sus almas por haber depositado fe en el Evangelio. Y les escribe diciendo el apóstol Pablo a ellos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, las inmundicias de la carne no le son quitadas al salvado, de su carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, el espíritu nacido de nuevo, que es propio y exclusivo del salvado, del espíritu, del espíritu santo con que ha sido bautizado, que es el espíritu santo de Dios o el espíritu de Cristo, segará vida eterna. Entonces, dependiendo de lo que el ya salvado siembre, va a haber una consecuencia. Si el salvado siembra para su carne, la va a alimentar y la carne quiere cometer pecados, o sea, va a caer en muchos pecados, y al caer en pecados va a recibir las consecuencias dolorosas por pecar, de eso no será librado. A menos que él se aparte del pecado, pida perdón, y sinceramente ante Dios, y se aparte, va a alcanzar misericordia, y de alguna manera, en la misericordia de Dios, el salvado, de alguna manera va a quedar exento de las consecuencias, dependiendo del real arrepentimiento que él realmente sienta en su alma. Pero advierte el apóstol Pablo, de las consecuencias, en esta vida terrenal, el salvado no será librado por cometer pecado. Es un tipo de condena por pecar, pero moral. Ahora, la más grave condena es la condena penal, esa va contra el alma, pero ya no hay más condena en el aspecto penal para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8.1, ¿ya? Ahora, pues, ninguna condenación hay, el aspecto penal de la condena, para los que están en Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo está advirtiendo a los hermanos en Galacia, de que van a haber consecuencias en esta vida por pecar, pero de la consecuencia penal, que es la muerte del alma, ir al infierno, ir al juicio, y ser abandonada eternamente, separada del Creador por los pecados, ya nunca más. Porque aquel que fue separado, en vez de nuestras almas, en la cruz del Calvario, cerca de la hora novena, y a causa de todos los pecados que nuestras almas cometerán hasta que nos muramos físicamente, fue Cristo. Él fue separado eternamente, Él sufrió una separación eterna del Padre en la cruz del Calvario. Por eso el Salmo 22. El Salmo capítulo 22 está detallando todo el evento de la crucifixión, en el Salmo 22. Empieza así, el Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. De día y de noche. El Salmo 22 describe con mucho detalle lo que fue la crucifixión del Señor. En el versículo 3 dice, Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. O sea, ahí unos 700 años antes de que Cristo viniese al mundo a ir a la cruz, a morir por nuestros pecados, se está detallando de una manera muy perfecta, con mucho detalle, el evento de la crucifixión que iba a sufrir Cristo. Porque está hablando el rey David ahí, lleno del Espíritu Santo, el ungido de Jehová. Y él está detallando algo que en ese tiempo no existía. En el tiempo en que estaba el rey David, no existía ejecutar a una persona por algún castigo, por crucifixión. Lo que sí existía en los tiempos del rey David era la muerte por lapidación, por apedramiento. Muchos años después, con el imperio romano, vino lo que es la muerte por horadar las manos y los pies, por crucifixión. Por lo tanto, realmente está siendo inspirado el rey David por el Espíritu Santo. El hecho que se le pegara la lengua al paladar era muy propio de un crucificado que estaba agonizando. Y es un aspecto muy divino del Señor que estando a punto de morir crucificado, el Señor dice a gran voz, ¡Consumado es! Eso es algo divino. No podía un ser humano estando a punto de morir en la cruz ni siquiera despegar su lengua del paladar porque había perdido todos los fluidos. Y los soldados romanos realmente reconocieron, dijeron, realmente este hombre, este hombre era Dios. Él era el hombre, el hijo de Dios. Hubo un terremoto gigantesco. En el templo, el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba abajo, dando a entender con ello que todos pueden entrar. Todos pueden entrar a la presencia del Señor, a la vida eterna. La entrada es gratuita. No hay que hacer más. No hay que hacer nada más. Todo lo hizo Cristo en la cruz. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, se encargó de darle cumplimiento a los que nos había prometido en Juan 10, 28. Vida eterna. Yo se las doy. Ahora, Cristo para darle cumplimiento a los que nos prometió a nosotros, que somos seres pecadores, que no podemos no infringir los mandamientos de Dios. No podemos. Por eso yo le decía que yo me identifico mucho con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice de sí en Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 7, ya siendo salvo ya, ya siendo salvo, ya siendo apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Dice, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Nadie como el apóstol Pablo. Él fue criado a los pies de Gamaliel. El Gamaliel era un gran rabino ortodoxo de mucho conocimiento de la ley de Dios. Y él fue criado, criado, desde la niñez a los pies de este gran doctor. Adquirió un conocimiento de Dios como ningún otro del apóstol Pablo. Ser un fariseo no era cualquier cosa. Para aspirar a ser un fariseo, un israelita tenía que aprenderse de memoria los cinco primeros libros de la Biblia al revés y al derecho. De memoria. De memoria. Recitarlo de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. De memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, al revés y al derecho. De memoria. Es la juventud para aspirar a ser un fariseo. Conocimiento sólido de Dios. El apóstol Pablo fue una persona así. Él avantajó a muchos de su generación en el fariseísmo. Él dice de sí, hebreo de hebreos, hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día del linaje de Benjamín, de la tribu de Benjamín, hebreo, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo de Dios, perseguidor de la iglesia. Él quería cumplir todos los mandamientos. Él toda su vida se esforzó como ningún otro ser humano en cumplir la ley de Dios, en nunca infringirla. Y él dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, irreprensible, celoso del cumplimiento de la ley de los mandamientos de Dios, el apóstol Pablo. Pero cuando él fue convertido a Cristo, camino a Damasco, y el Señor se le aparece a Pablo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, te da cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y a quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. Nosotros somos el cuerpo espiritual de Cristo. Entonces, cuando Pablo ya es salvo, él ahora, lleno de este conocimiento que adquirió, siendo fariseo, Dios lo permitió, porque lo estaba preparando el Señor para ocuparlo como instrumento a los gentiles, lleno del conocimiento, lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice de sí, en mí mora el pecado, el pecado mora en mí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El gran apóstol Pablo no era cualquier salvado, no era como yo, no era como tú, era el gran apóstol Pablo, un hombre preparado, no hay nadie que tenga el conocimiento, la exégesis, el conocimiento intelectual, el doctorado en la ley que tenía el apóstol Pablo, y en esa condición, lleno del conocimiento de Dios y lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice algo tremendamente importante, y tiene que ver con el arrepentimiento, con el reconocimiento del estado moral en que estamos nosotros ante Dios, que incluso siendo salvo, ese estado moral no cambia, dice el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 14 al 25, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, el gran apóstol Pablo, el instrumento de Dios escogido desde el vientre, aquel que Dios me ha escogido para enseñar, para predicar el evangelio a los gentiles, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque el apóstol Pablo dice que la ley es buena, porque la ley ha sido dada para el conocimiento del pecado, para que conozcas que eres pecador, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí, el gran apóstol Pablo, ninguno como él, no hay nadie más santo que el apóstol Pablo, no hay nadie que tenga más santidad que el apóstol Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí, exclama el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Lo está diciendo no cualquier persona, no, no lo está diciendo una persona que no ha sido salva, no, una persona que está caminando aquí en el camino ancho, no, 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 lo está diciendo una persona escogida por el Señor, instrumento del Señor, lleno del conocimiento del Señor, lleno del Espíritu Santo y en esa condición está diciendo el pecado muere en mí, veo otra ley en mis miembros, antes cuando era fariseo yo pensaba que cumplía los mandamientos de Dios, pero ahora entiendo que no y ahora reconozco que veo, hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros y como nunca antes en la historia ahora ha convertido a Cristo con el Espíritu Santo que antes no lo tenía, ahora exclama el apóstol Pablo miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte que me hace pecar y ya era salvo ya era salvo el apóstol Pablo entonces arrepentimiento y reconocimiento que aún siendo salvo jamás podremos evitar caer en pecados nunca más pecar ya ahora en qué consiste la hora de salvación del Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz nos promete esto nos dice yo le doy vida eterna ¿qué es lo que significa eterno? eterno significa siempre ser eterno existir siempre nunca jamás dejas de ser vida eterna para el alma es existir siempre con Dios unido a él unido a Dios más allá de la muerte física ya después de la muerte del cuerpo por eso Cristo dice en Juan 6.40 y esta es la voluntad del que me envió que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo yo le resucitaré su cuerpo en el día final en el día postrero por eso que no moriremos físicamente para siempre en Juan 10.28 Cristo promete y yo les doy vida eterna no morirán para siempre sus cuerpos físicos porque todos tenemos que morir físicamente pero Cristo ha prometido la resurrección de los cuerpos físicos y transformarlo en un cuerpo de gloria y cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad entonces nunca más pecaremos ahí será quitada esta ley del pecado que está en el cuerpo físico tomado del polvo de la tierra el plan de salvación consiste en que el hombre reconozca que ha sido tomado del polvo de la tierra de una tierra que estaba desordenada y vacía corrupta y que aquí en el cuerpo muere el pecado y morará el pecado hasta que el cuerpo muera no importando si es el cuerpo de una persona que no ha sido salva o el cuerpo de una persona que sí ha sido salva no importa el estado moral no cambia cuando uno es salvo cuando una persona es salvada Dios lo hace nacer de nuevo pasar de muerte a vida cambia su estado espiritual antes estaba muerto espiritualmente ahora cambia su estado espiritual nace de nuevo su espíritu y Dios lo bautiza lo sella con el espíritu santo hasta la redención hasta ese evento no sale más el espíritu santo es bautizado por eso dice Efesios 1 versículos 13 y 14 en Cristo en él también vosotros Efesios habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis bautizados sellados con el espíritu santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta el evento del arrebatamiento hasta la redención de la posesión adquirida nosotros somos posesión adquirida por Cristo al precio de su vida nos compró al precio de su vida vida por vida siempre fue así la expiación del pecado vida por vida una vida a cambio de la otra vida si no no por eso que era un cordero era una vida de un cordero el que tenía que ser la que tenía que ser quitada y cuando era quitada la vida del cordero entonces el israelita quedaba exento de la condena a la muerte vida por vida una vida a cambio de la otra vida la expiación penal del pecado entonces antes de que Cristo viniese al mundo el pecado perdonado penalmente expiación penal del pecado era a través de una vida sustitutiva solamente los israelitas que eran honestos consigo mismo que no eran hipócritas que reconocían que eran pecadores y que lo iban a hacer siempre examinándose la ley porque la ley es para el conocimiento del pecado reconociendo que ellos por haber quebrantado la ley el acta de los decretos que exigen la muerte del infractor del pecador se tenía que aplicar sobre ellos y el acta de los decretos exige la muerte del infractor pero había un mecanismo de salvación en el antiguo pacto era la ley de la expiación donde el israelita tenía que tomar una vida de un cordero que era la semejanza de Cristo por eso tenía que ser un cordero macho de un año sin defecto figura de Cristo llevarlo tomarlo de su propia manada y llevarlo al altar del sacrificio a la entrada del tabernáculo de reunión y ahí eran muertos los corderos continuamente por los pecados de los israelitas así se perdonaba penalmente el pecado con la muerte de una vida sustitutiva pero también había condena moral estaban las dos formas de condenar el pecado la condena moral y la condena penal pero cuando Cristo vino al mundo él fue la ofrenda del padre en propiciación por nuestros pecados por eso que en hebreos 10 14 dice respecto del padre que ofrendó a su hijo dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados hebreos 10 14 una sola ofrenda la de su hijo en hebreos 10 versículos 17 y 18 dice y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones porque donde todos los pecados de las almas del mundo fueron cargados en la persona de mi hijo entonces ya no hay más ofrendas por el pecado ya y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones porque donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado todos los pecados de las almas del mundo fueron remitidos a la persona de Cristo él consumó toda la salvación de nuestras almas porque el alma no es como el cuerpo el cuerpo es condenado a la muerte en un pelotón de fusilamiento o dándole veneno disparándole así muere el cuerpo con una inyección letal así muere el cuerpo con un mazazo en la cabeza derramando sangre así muere el cuerpo crucificado el cuerpo muere pero el alma no la vida de la carne en la sangre está Levítico capítulo 17 versículo 11 pero no la vida del alma el alma no tiene sangre es intangible ahora si mi alma está condenada al abandono eterno al lago de fuego siendo enjuiciada descubriéndose un solo pecado ese pecado es suficiente para que se ejecute la condena a la muerte del alma que es por separación eterna el alma eternamente separada del creador abandonada por el creador para siempre por los siglos de los siglos con ausencia absoluta de todo lo que es Dios de Dios y de todo lo creado por Dios para siempre nunca más ver la luna el sol el mundo oír los pajaritos trinar oír la sonrisa de un amigo la voz de un amigo nunca más ver películas nunca más oír música no ausencia absoluta de todo lo creado por Cristo todo ni siquiera agua ni siquiera comida se acabó para siempre todo lo de Dios entonces esa así es la forma de ejecutar esta condena a la muerte del alma por separación entonces el alma eternamente separada de Dios y abandonada por Dios eternamente por los siglos de los siglos existiendo en esa condición existiendo eternamente abandonada existiendo por eso la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice los cuales como pena pagarán una destrucción eterna lejos del rostro del Señor y lejos de la gloria de la fuerza de Él eterna perdición vamos a ver como dicen las traducciones como dice la traducción Biblia Reina Valera 1960 segunda carta a los tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 los que serán castigados con eterna perdición separados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder así traducen en las versiones pero el original es como yo lo indiqué en el interlineal griego de Francisco la Cueva los cuales como pena pagarán una destrucción eterna eternamente separados abandonados por el Creador para siempre por los siglos de los siglos lejos del rostro del Señor y lejos de la gloria de la fuerza de Él ahora las personas aquí en el mundo tristemente se mantienen teniendo totalmente ajeno a Cristo no quieren saber de Cristo no les gusta yo a mis colegas de trabajo a la gente que yo conozco cuando le quiero hablar de Cristo la gente dice ay me embarraste el día otro día me habla de la Biblia de la religión no quieren oír si es el tremendo problema que tiene el ser humano no quiere oír del amor de Cristo no quieren reconocer que sus almas están condenadas a la muerte no quieren no quieren no se quieren arrepentir arrepentimiento es reconocimiento cambio de las creencias cambia tu manera de pensar no está todo bien con Dios tu alma está condenada a la muerte eterna a la separación eterna y necesitas verte así porque si tú nunca en tu vida nunca jamás a ver tú que te dices que eres cristiano vamos a hablarle a los cristianos ni siquiera le vamos a hablar a los ateos a los comunistas a los agnósticos a los que tienen religiones que no son cristianas le vamos a hablar a los cristianos tú que eres cristiano y dices que Cristo te salvó si tú nunca te has visto con tu alma condenada a la muerte porque el alma que pecare esa morirá dijo el señor en Ezequiel 18 al 4 y tú has pecado pero tú nunca te has visto con tu alma condenada a la muerte entonces yo te pregunto ¿de qué entonces te salvó Cristo en la cruz? ¿de qué? si tú nunca te has visto con tu alma condenada a la muerte por eso que el señor dice arrepentidos reconoceos que vuestras almas si están condenadas a la muerte y creed que yo os he sustituido vuestras almas creed en el evangelio creed que Cristo en vez de nuestras almas Cristo en vez en vez de nuestras almas en lugar de nuestras almas ¿ya? a cambio de nuestras almas en sustitución de nuestras almas Él Cristo murió fue separado separado cerca de la hora novena eternamente ¿ya? por causa de los pecados de nuestras almas que en ese minuto Cristo los tenía todos cargados en Él imputados en Él por eso que primera de Pedro dos veinticuatro dice Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Isaías cincuenta y tres seis más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros un solo pecado se castiga penalmente con la muerte del alma y como Cristo nos prometió antes de ir a la cruz yo les doy vida eterna no a ustedes a ustedes mismos ustedes no se la pueden dar a ustedes mismos yo se las doy yo les doy vida eterna y no perecerán sus cuerpos para siempre porque yo les resucitaré sus cuerpos en el día final así que no morirán para siempre físicamente yo se las doy yo les doy vida eterna y para darle cumplimiento a eso que Cristo nos prometió Cristo en la cruz del Calvario se tuvo que asegurar de dejarse imputar con todos y cada uno de los pecados que nosotros nuestras almas los van a cometer hasta que nos muramos hasta que nos muramos hasta que nuestro cuerpo muera porque nuestro cuerpo ¿qué es lo que está? la ley del pecado que está en nuestros miembros negar esto ser un negacionista es lo que hacen las religiones los pentecostales dicen yo tengo poder para no pecar más si peco pierdo la salvación yo si soy tibio entonces no no soy salvo porque Cristo dijo te vomitaré de mi boca por cuanto eres tibio no eres fiel ni caliente pero el Señor se lo está diciendo a la iglesia es una repensión manifiesta te las voy a dar arrepiéntete pues sé celoso yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y cambia tu creencia reconoce que eres un tibio comparado con los hermanos fervorosos del primer siglo eso es lo que está diciendo el Señor es cuando una madre le dice cuando lleguemos a la casa por haberte portado mal te voy a mandar un asilo de huérfano te voy a desheredar te voy a quitar todos los juguetes te voy a echarle a la casa te la voy a dar y no lo hace porque es su mamá es una repensión manifiesta nada más ah es que si yo soy tibio entonces yo no me va a borrar del nombre del libro de la vida al que venciere vencer qué la muerte contra el alma y nosotros somos más que vencedores en aquel que nos amó Cristo siempre le está hablando a sus siete iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 y cada vez que le dice un mensaje a una de las iglesias siempre se va a hacer unas palabras para decirle a gente que no ha vencido la muerte y que no son la iglesia el que tiene oído dentro de ustedes que no son mi iglesia oiga lo que el espíritu dice a las iglesias porque ustedes no son mi iglesia ustedes no han sido salvos no han vencido la muerte al que dentro de ustedes que no ha vencido la muerte que venciere no le borraré su nombre del libro de la vida pero tienen que vencer la muerte tienen que ser vencedores y nosotros somos más que vencedores porque ya vencimos la muerte contra nuestras almas siempre el señor le está hablando a la iglesia a la iglesia de Éfeso has perdido tu primer amor ya etcétera etcétera entonces luego el señor viene y dice al que venciere le daré de comer del árbol de la vida después cuando escribo la segunda iglesia en el tiempo la iglesia de Esmirna dice tú eres pobre pero eres rica etcétera etcétera y luego voltea y le vuelve a hablar a las personas que no son la iglesia al que venciere dentro de ustedes que no han vencido por su incredulidad por su falta de fe porque todavía ustedes no se han arrepentido no son mi iglesia dentro de ustedes que no son mi iglesia oigan lo que el espíritu dice a las iglesias el que tenga oído al que venciere dentro de ustedes que no han vencido porque no han vencido porque no han depositado fe en el evangelio siguen siendo incrédulos siguen sus almas estando condenadas a la muerte no han vencido a la muerte al que dentro de ustedes que no han vencido al que venciere entre ustedes yo le daré que se siente conmigo en mi trono que son todas atribuciones a los que ya somos la iglesia del señor no le boraré el nombre no le boraré el nombre del libro de la vida aquí he borrado el nombre del libro de la vida una sola vez se borra el nombre del libro de la vida una sola vez no dos veces no tres veces una y ocurre acá cuando el ser humano después de ser llamado por el señor a entrar por la puerta estrecha a arrepentirse a creer en el evangelio la persona no quiere hacer caso a las dos demandas del señor se mantiene totalmente indiferente a cristo y a sus dos demandas y lo sorprende la muerte aquí su nombre es borrado del libro de la vida aquí es borrado el nombre del libro de la vida porque el señor no crea muertos el señor crea vivos espíritu cuerpo y alma Dios es padre hijo y espíritu santo y él crea al hombre conforme a su imagen y semejanza los crea vivos dentro del vientre de la madre cuando el ser humano es pequeño es niñito está en sus tres condiciones está espíritu cuerpo y alma y cuando muere un ser humano así su nombre está inscrito en el libro de la vida porque el señor crea vivientes y los vivientes están inscritos en el libro de los vivientes del libro de la vida entonces cuando muere un ser humano va al cielo porque su nombre está inscrito en el libro de la vida el señor dijo de los tales de los pequeños es el reino de los cielos ahí está la prueba más cuando el ser humano abandona el estado de niñez y comienza a pecar la sentencia contra el pecado que es la muerte se ejerce sobre el espíritu y el ser humano queda muerto espiritualmente con el alma viva el cuerpo vivo el alma condenada a la muerte pero viva pero su nombre no es borrado del libro de la vida porque el señor lo está esperando lo está llamando muerto espiritual entra entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta ancha es la puerta y espacioso el camino que va a la perdición al infierno a esperar en tormento el juicio y muchos son los que entran por ella porque estrechan la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan es interesante que el señor ni siquiera dice son pocos los que entran por ella el señor dice son pocos los que la hallan por lo tanto uno tiene que entender que de aquellos pocos que la hallan una cantidad menor de ellos logran entrar por eso que el señor en 2 Corintios 6 2 usando el apóstol Pablo dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido es aquí ahora el tiempo aceptable es aquí ahora el día de salvación del infierno del juicio y de la separación eterna del alma es ahora porque tú no sabes si en los próximos segundos te va a dar un infarto cardíaco y el alma tuya va a tener que verse forzada a dejar el cuerpo muerte del cuerpo y ahora ¿dónde irá a parar tu alma? por eso que dice ahora no en los próximos segundos porque tú no sabes si en los próximos segundos todavía tu alma va a estar incorporada en tu cuerpo vas a estar viviendo terrenalmente no lo sabes hay personas que yo les he hablado yo tengo dos personas que les he hablado del evangelio no voy a decir sus nombres pero les hablé del evangelio uno estaba pintando un maestro pintor querido amigo le dije yo reciba el amor de la verdad para que seas salvo reconozca que el pecado se condena con la muerte del alma pero que Cristo Cristo en vez de usted murió por sus pecados Cristo murió por nuestros pecados conforme las escrituras dice el evangelio y fue sepultado y resucitó el tercer día conforme las escrituras y él me decía si, si no, si yo creo si, pero tienes que creerlo con el corazón porque Dios demostró su amor en la cruz para ti te amó en la cruz sustituyendo tu alma dejándose Cristo imputar penalmente con todos los pecados que tú lo vas a cometer hasta que te mueras te ha dejado de imputable tienes que creerle al Señor su salvación y que te dejó con vida eterna a tu alma entonces él escuchó siguió pintando puso la radio yo me fui yo no atosigo a la gente solamente si ellos quieren tienen interés yo les puedo seguir hablando pero si ellos muestran que ya ya no quieren seguir oyendo yo me retiro bueno le dije yo que Dios te bendiga pasaron dos meses y supe que le dio un infarto cardíaco y murió al morir el ser humano sella eternamente el destino de su alma pero yo le pude predicar el evangelio soy limpio de la sangre de él tengo a un tío político del mismo apellido de mi madre Karkovich y él un día yo crucé la calle porque lo fui a saludar le dije no le quiero decir el nombre pero le dije le dije el Señor Jesucristo en la cruz él nos salvó el alma por sustitución él murió por nuestros pecados en vez de que nosotros tengamos que morir por nuestros pecados nos sustituyó Cristo murió por nuestros pecados no se olvide si me dijo no si si no si si yo sé ok lo habrá creído con fe pero siempre estuve orando por él porque yo primero lanzo la semilla y luego oro para que Dios la riegue son las dos cosas que tenemos que hacer predicar exponer el evangelio y luego orar orar para que esa palabra sembrada en el corazón en el alma germine para salvación y regar la semilla es orar para que dé fruto un mes después de que yo le hablé un mes o menos de un mes supe que también le dio un infarto cardíaco en su cama murió y yo le pude hablar soy limpio de la sangre de él y de esta otra persona habrán sido salvos yo pedí al señor con fe que le diera la salvación que le diera la salvación que la palabra sembrada ellos lo pudieran entender y que Dios la trabajara y ellos pudieran creer con todo su corazón porque la salvación del alma ha sido consumada en la cruz tenemos que recordar los dos pasajes de la escritura en Isaías perdón en el evangelio de Mateo versículo 27 del 45 al 54 Mateo 27 versículo 45 al 54 estamos leyendo lo que ocurrió en la cruz del Calvario el acontecimiento que ocurrió en la cruz dice ahí y desde la hora secta hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena tres horas de oscuridad en todo el globo terráqueo porque ahí fueron todos los pecados de la humanidad cargados en Cristo cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz Eli Eli Esto es Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? En ese momento ahí Cristo nos salvó el alma por sustitución de abandono Cristo fue abandonado eternamente tú dirás bueno yo veo que Cristo estuvo unas horas nada más crucificado no eternamente pero el Salmo 22 dice Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clama a ti de día y no respondes y de noche y no hay para mi reposo de día y de noche realmente mi querido amigo Cristo sí pagó en rescate de nuestras almas el precio que debían pagar nuestras almas la separación eterna siendo enjuiciada y lanzada al abandono eterno el que en vez de nuestras almas fue abandonado eternamente en la cruz fue tu salvador mi salvador Cristo Jesús por eso que en Juan capítulo 19 versículos 28 al 30 leemos después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado fíjate tú que Cristo estaba con vida física vida física no había muerto físicamente porque estamos hablando de la salvación del alma y el alma que es condenada a la muerte por pecar esa ejecución de la condena es por separación eterna se está hablando del alma aquí queda el cuerpo el cuerpo muere de viejo de enfermo de un disparo de una inyección letal de una descarga eléctrica pero el alma sale del cuerpo viva y va al infierno a esperar el juicio y aquí el alma es ejecutoriada y le bastará que le sea leído un solo pecado al ser humano acá por eso que no hay que ir a juicio entonces el alma aquí la ejecución de la condena a la muerte del alma es al ser separada para toda la eternidad respecto del creador respecto de Cristo abandonada eternamente por el creador con ausencia absoluta del creador y de todo lo que es del creador lanzada al lago de fuego juicio juicio para responder por los pecados oh querido amigo no vayas a juicio entonces si alguien tiene la capacidad de sustituir mi alma porque es mi alma la que está condenada a la muerte y la ejecución de la condena es siendo separado eternamente del creador y si esa persona sustituye mi alma para que mi alma no experimente esta separación eterna y esa persona es Cristo y Cristo se pone en lugar mío y Cristo asume todos mis pecados que yo cometeré toda mi vida y él es ejecutoriado él es abandonado por el padre en vez de mi alma entonces mi alma ha quedado salvada de la separación eterna Cristo no había muerto físicamente fíjense ustedes que en Juan capítulo 19 versículo 28 al 30 dice después de esto es decir después de que fue abandonado por el padre y sabemos que en la cruz hubo un abandono eterno por el salmo 22 clamo a ti de día y no respondes y de noche no hay para mí reposo de día y de noche bueno sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado estaba consumado el abandono eterno que experimentó Cristo en sustitución de nuestras almas a causa de nuestros pecados estaba consumado también lo que Cristo nos prometió yo les doy vida eterna vida eterna para nuestras almas consumada y también estaba consumado lo que el padre le encomendó antes de ir a la cruz Cristo dijo de sí de sí mismo en Juan 10 versículos 17 y 18 por eso me ama el padre porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar nadie me la quita a mí nadie me mata no yo de mí mismo pongo mi vida tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar resucitar dentro de los muertos este mandamiento recibí de mi padre poner mi vida mi vida en lugar de la vida de tu alma como es la condena penal muerte y como es la expiación del pecado la expiación del pecado que se condena penalmente con la muerte vida por vida así era a la entrada del tabernáculo de reunión una vida de un cordero en vez de la vida del israelita por los pecados del israelita y la israelita al entrar del tabernáculo de reunión examinándose en la ley y reconociendo humildemente y sinceramente que la había infringido necesitaba un salvador ese salvador era el cordero lo llevaba de su propia manera lo escogía macho de un año sin defecto lo llevaba al altar del sacrificio que estaba a la entrada del tabernáculo de reunión y ahí lo que ocurría era la muerte la muerte de los corderos entonces la israelita examinándose en la ley entendía que había cometido infracciones pecados y él con la mano izquierda ponía esa mano izquierda sobre la cabecita del corderito de la expiación que era un animalito inocente que no tenía por qué morir y eran remitidos transferidos los pecados del israelita al cordero ahora el cordero tenía los pecados del israelita ya no el israelita habían sido transferidos y ahora el acta de los decretos ya no miraba al israelita miraba al cordero porque el acta de los decretos exige la muerte por los pecados pero los pecados del israelita lo tenía el cordero y ahora el acta de los decretos exigía que el cordero muriese entonces para darle satisfacción a la exigencia del acta de los decretos el israelita tomaba con su mano derecho un cuchillo y mataba al cordero lo degollaba y el cordero moría el cordero podía derramar sangre derramar sangre pero si no moría entonces todavía estaba condenado a la muerte el israelita más cuando el cordero moría ahí sí que quedaba salvado o sea que la sangre no salva la sangre no salva sangra la muerte salva la muerte vida por vida así era la expiación por los pecados ahora más adentro ahí sí que estaba la sangre velo adentro del tabernáculo de reunión traspasando el lugar santo hacia el lugar santísimo una vez al año ahí sí que se derramaba sangre para la expiación de los pecados del pueblo que estaba en el pacto de los salvados o sea que la muerte para salvar y la sangre para limpiar para purificar los pecados de los ya salvados porque los salvados seguiremos cayendo en pecado y la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado a aquellos que ya tenemos vida eterna entonces lo importante que era vida por vida y cristo dijo en juan 10 versículos 17 y 18 este mandamiento recibí de mi padre poner mi vida en la cruz en vez de la vida de tu alma entonces cristo en la cruz como dice el evangelio él en vez de nuestras almas por amor a nuestras almas para librarnos del juicio él sustituye nuestras almas y él en la cruz experimentó la carga penal de todos los pecados durante tres horas de oscuridad en todo el globo terráqueo todos los pecados de nuestras almas fueron cargados en él y cerca de la hora novena habiendo transcurrido tres horas el padre lo abandonó lo abandonó y ahí exclama el señor Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? lo que más le afligía al señor en el huerto de Gexemaní cuando él estaba orando y decía padre si es posible pase de mí esta copa más no sea como yo sino como tú ¿cuál era? ¿cuál era esa copa? ¿la crucifixión? no ¿los puñetazos de los soldados romanos que le desfiguraron el rostro? no que le atravesaron le atravesaran su corazón con una lanza tampoco las espaldas del señor que quedaron partidas por los látigos romanos tampoco entonces ¿cuál era esa copa? que el señor no quería beber la separación Felipe uno de los discípulos del señor antes de que Cristo fuese a la cruz le dice al señor muéstranos al padre y nos basta muéstranos al padre y nos basta vamos a citar esa ese pasaje muéstranos al padre y nos basta en Juan capítulo 14 versículo 8 al 10 Felipe le dijo señor muéstranos al padre muéstranos al padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre que me envió perfecta unidad unidad perfecta entre Dios hijo y Dios padre nosotros leemos en el Génesis capítulo 22 cuando hay una una simbología de lo que ocurrió en la cruz cuando Dios le manda a Abraham sacrificar a su hijo dice en Génesis 22 e iban juntos iban juntos Abraham el padre y su hijo Isaac iban juntos acá en la cruz Cristo estaba junto al padre pero cerca de la hora novena el padre abandonó al hijo lo que no ocurrió cuando cuando Dios le pide a Abraham que sacrifica a su hijo en el Génesis 22 ahí no ocurrió que lo mató Abraham a su hijo ahora muerte para el alma es separación y el padre abandonó al hijo era lo que más temía el señor la comunión eterna entre Dios padre y Dios hijo se rompió en la cruz amor significa sin separación a sin muerte y muerte separación Dios es amor porque sin separación es Dios padre Dios hijo y Dios Espíritu Santo eternamente unido sin separación a excepción de lo que ocurrió en la cruz del Calvario a excepción de la cruz donde el padre abandonó al hijo para ampararnos a nosotros entonces ahí nos salvó entonces por eso que en Juan 19 versículo 28 al 30 dice después de esto sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado después que él fue abandonado por el padre la salvación de nuestras almas la vida eterna que él nos prometió consumada lograda totalmente consumada para nosotros lo que el padre le encomendó poner su vida a cambio de la vida de nuestras almas también consumado la separación eterna que experimentó Cristo en sustitución de nuestras almas consumado sabiendo que estaba todo consumado para que se cumpliese la escritura dijo tengo sed y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces los soldados romanos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca cuando Jesús hubo tomado el vinagre estaba con vida física el señor estaba tomando el vinagre estaba con vida física todavía pero ya nos había salvado el alma por sustitución de abandono eterno entonces cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu ahí recién murió el señor físicamente pero la salvación de nuestras almas había sido lograda antes cerca de la hora novena el alma en cuanto a la condena penal la muerte esa condena se ejecuta por separación eterna Cristo fue ejecutado de esa manera él fue separado eternamente y así salvó nuestras almas antes de morir físicamente aquí cerca de la hora novena por lo tanto el evangelio es el anuncio de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras 1 Corintios 15 versículos 1 al 5 por eso volvió a tomar su vida el señor por eso Cristo dijo yo de mí mismo pongo mi vida tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar Cristo la volvió a tomar al tercer día entonces él pagó el precio íntegro en rescate de nuestras almas a través de su vida él puso su vida a cambio de la vida de nuestras almas ahora el señor Jesucristo en Juan 5 24 nos dice de cierto de cierto os digo no puede ser más cierto que esto porque Cristo es la verdad Cristo es el camino la verdad y la vida él no miente él es la verdad absoluta pero para asegurarnos de que es la verdad para que no tengamos ninguna duda de que 100% verdad Cristo asevera dos veces de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra yo le doy vida eterna y crea al que me envió que vida eterna lo dio Dios y esta vida está en el hijo de él primero de Juan 5 11 por lo tanto tiene vida eterna y a condenación a juicio no viene ha pasado de muerte a vida yo mi querido amigo no voy a juicio Ulises Tudillo es un pecador yo soy un muy pecador no quiero pecar contra Dios mi Dios que me está oyendo él lo sabe él sabe como yo leo las escrituras trato de vivir una vida consagrada al señor en reverencia en devoción a mi señor pero me veo sorprendido cayendo en pecados que no quiero cometerlos me identifico en ese aspecto con el apóstol Pablo el querer hacer el bien está en mí pero no tengo la capacidad moral que tiene Dios de hacerlo no puedo hacer el bien que quiero hacer sino que el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí el plan de salvación consiste en que el hombre se humille ante Dios y reconozca que hasta que la muerte física ocurra él va a tener una ley del pecado vinculada a su cuerpo para eso Dios ocupó al apóstol Pablo en Romanos 7 versículos 14 al 25 y las personas no se quieren reconocer así incluso la gente igual que Adán entra a cubrirse la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera como lo hizo Adán pensando que estaba todo bien con Dios todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta entonces lo que hace la religión es cubrir la vergüenza de la desnudez moral con una falsa moralidad yo guardo santidad yo no peco más yo cumplo los mandamientos sí hay que cumplir los mandamientos sí no hay que pecar es correcto pero no puedes del todo porque en ti hay una ley del pecado que está en tus miembros tienes que reconocer arrepentimiento y reconocimiento lo que hizo el apóstol Pablo en su condición de salvo lleno del conocimiento de Dios lleno del Espíritu Santo instrumento de Dios a la iglesia de los gentiles en Romanos 7 versículos 14 a 25 él se está reconociendo como era no solamente el apóstol Pablo hace este reconocimiento también el apóstol Juan cuando Juan escribe a la iglesia exclusivamente le está escribiendo a personas con vida eterna el apóstol Juan lo deja claro en el versículo 13 del capítulo 5 de la primera epístola estas cosas os he escrito a vosotros no a ellos no a los que están en el camino ancho no a los que no han sido salvos no a los que no han depositado fe en el evangelio no a los que no se han arrepentido no a ellos a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna a vosotros primera de Juan 5.13 lo deja claro se encarga de dejarlo muy claro en primera de Juan 5.13 cuáles cuáles cosas estas cosas cuáles cosas estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna cuáles cosas los cinco capítulos de la primera epístola de Juan y en el capítulo 1 al inicio en el versículo 8 9 y 10 el apóstol Juan se está incluyendo porque le está escribiendo a personas como él con vida eterna dice si decimos nosotros los que ya tenemos vida eterna en esta condición que no hemos pecado que no tenemos pecado si en esta condición de tener vida eterna nosotros decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad está en nosotros ahí hay otro apóstol que está reconociendo que los salvados sí sí tenemos pecado sigue morando el pecado en nosotros ahora recuerda que el perdón de los pecados fue penal penal en Colosenses 2 versículos 13 y 14 leemos cuando el apóstol Pablo le escribe a los salvados de Colosas carta del apóstol San Pablo a los colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14 y vosotros y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne o dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados penalmente penalmente muerte del alma muerte del alma por pecar todos perdonados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz acta de los decretos que exigen la muerte del infractor anulada para nosotros anulando el acta de los decretos cuando yo peco ahora esa acta de los decretos que exigen la muerte del pecador no se puede aplicar sobre mí porque todos los pecados de mí fueron sobre Cristo y el acta de los decretos se cumplió en Cristo fue aplicada sobre Cristo ha quedado anulada para mí eso se llama inimputabilidad penal igual que los muchachos jóvenes que son inimputables penalmente ante la ley así he quedado yo y todos los que depositamos fe en la sustitución de Cristo en la cruz del calvario en el evangelio inimputable nunca más condena penal por ningún pecado vida eterna estado eterno de vida nunca más condena penal entonces en Colosenses 2 versículos 13 y 14 dice y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos penalmente todos los pecados todos los pecados ¿cuál pecado? el que cometo mañana el que cometí ayer ahora todos perdonados penalmente no hay pecado que yo cometa hasta que me muera que me condene penalmente mi alma mi alma ha quedado con vida eterna inimputable penalmente Colosenses 2 versículos 13 y 14 por eso que el apóstol Juan dice si decimos nosotros que tenemos vida eterna primera vez Juan 1.8 que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros por el contrario si confesamos nuestros pecados que cometemos los que ya tenemos vida eterna se está incluyendo siempre Juan él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados moralmente para que no recibamos las consecuencias por pecar en esta vida ser librados del azote del señor nos perdonan moralmente nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad ahora si decimos y esto es súper grave el apóstol Juan lo dice bien claramente si decimos y él se incluye porque le está escribiendo a personas como él con vida eterna si en esta condición de que ya estamos con vida eterna en esta condición decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros en primera de Juan 3.6 nuevamente el apóstol Juan está escribiendo personas con vida eterna el original y no las malas traducciones dice así el que permanece en Cristo no continúa pecando el que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido pero como traducen algunas traducciones el que permanece en Cristo no peca el que peca no le ha visto ni le ha conocido está mal traducido está tergiversado respecto del original no es no peca es no continúa pecando hay una tremenda diferencia entre no peca y no continúa pecando el escrito original lo que el Espíritu Santo realmente le reveló a Juan es no continúa pecando el salvado con vida eterna que no permanece en Cristo es aquel que no lee la escritura no ora no ora al Señor por las almas perdidas por él mismo y por sus hermanos no predica el Evangelio eso es no permanecer en Cristo y por lo tanto él va a continuar pecando y Dios no se lo va a permitir porque lo va a azotar conforme a Hebreos 12 versículos 5 al 8 y también 1 Corintios capítulo 11 versículos 30 31 32 si estás tomando la cena indignamente debilidad enfermedad y dormir en Cristo muerte física pecado de muerte 1 Juan 5 17 5 16 en 1 Juan 5 13 el apóstol Juan dice estas cosas todos los los cinco los cinco capítulos todas las cosas de los cinco capítulos de la primera epístola de Juan os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna tres versículos más adelante al ladito dice si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida se está hablando del pecado de muerte de muerte física no de la muerte del alma es propio de los salvados los únicos que cometen pecado de muerte son los salvados con vida eterna ya salvaron sus almas están salvadas ya vencieron la muerte contra sus almas pero el cuerpo físico está en riesgo porque al cometer pecados no quererlo dejar el pecado no querer dejar el pecado al escarnalizar el salvado a lo incrédulo entonces Dios se ve obligado a tener que ejercer una disciplina extrema y quitarle la vida física muerte física como le pasó a Ananía y Zafira Dios dejó a la suya abandonado al rey Saúl al ungido de Jehová mucha gente que no ha sido salva dice que el rey Saúl el ungido de Jehová está en el infierno bueno eso lo dicen porque ellos no han sido salvos no tienen el espíritu santo hay dos personas en el antiguo testamento y un tercero en el en Isaías 45 que Dios le llama sus ungidos nadie más los reyes eran ungidos con aceite pero no hay nadie excepto el rey Saúl el rey David y Ciro en Isaías 45 nadie que Dios le llame le llame mis ungidos solamente estos tres el ungido de Jehová Saúl David el ungido de Jehová y Ciro el persa Isaías 45 he tomado a Ciro mi ungido de la mano derecha para desarraigar cerrojos de hierro de puertas de hierro Ciro el ungido de Jehová David el ungido de Jehová y Saúl el ungido de Jehová ungido de Jehová no hay nadie que profetice por el espíritu santo si no es salvo y Saúl profetizó el episodio de la divina de Endor es donde realmente aparece Samuel viene de entre los muertos Samuel era Samuel lo dice la Biblia y Samuel le dice a Saúl mañana estaréis conmigo tú y tus hijos conmigo y donde estaba Samuel en el lugar de consolación en el seno de Abraham y Saúl fue allí y cuando Cristo resucitó al tercer día Mateo 27 52 las tumbas de los santos del antiguo testamento muchos de ellos se aparecieron a muchos en Jerusalén Mateo capítulo 27 versículo 52 después de la resurrección de Cristo y ahí los que habían muerto en el antiguo testamento salvados sus cuerpos resucitaron y se fueron con el Señor a los cielos en la primera camada de los de la primera resurrección falta la segunda camada que somos la iglesia y la tercera camada y final serán los mártires de la tribulación que ellos serán resucitados en Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 y vi a los que no adoraron a la bestia en su imagen que no se marcaron en su frente en sus manos y vivieron con Cristo y reinaron mil años ese es el tercer grupo y final después no hay más resucitados para vida eterna entonces Cristo nos está diciendo de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra yo le doy vida eterna y no morirán sus cuerpos para siempre oye mi palabra cuál es la promesa primera vez cuando 25 y esta es la promesa que él nos hizo la vida eterna el que oye mi palabra yo le doy vida eterna y sus cuerpos no perecerán para siempre y crea el que me envió primera vez Juan 5 11 el que no crea a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios Dios Padre ha dado acerca de su hijo y este es el testimonio que vida eterna nos dio que vida eterna nos dio Dios Dios Padre y esta vida está en el hijo de él y esta vida en el hijo de él está estoy citando el original entonces el Padre nos ha dicho que nos ha dado vida eterna Dios hijo antes de ir a la cruz también nos dijo yo le doy vida eterna en Juan 5 24 el Señor dice de cierto de cierto os digo créanme el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y a juicio no viene no vas a tener que responder por tus pecados penalmente no vas a juicio has quedado librado del juicio a juicio no viene ha pasado de muerte a vida no vendrá a condenación como dicen las traducciones ¿verdad? eso es lo que ha prometido Cristo de cierto de cierto de cierto de cierto de cierto de cierto esto es lo más cierto que existe no hay cosa más cierta que esta el que oye y cree tiene vida eterna oír y creer nada más el que oye y cree tiene vida eterna y a juicio no viene ya no vas a juicio si vas a juicio si mueres en tus pecados tendrás que responder por tus pecados y aquí en el juicio a tu alma le bastará un solo pecado que le sea leído uno solo para que ya tu alma vaya 100% con seguridad a la muerte eterna no vayas a juicio no tienes para que ir a juicio ahora advertencia para los que no creen para los que objetan objetar significa si creo creo que Cristo me salvó pero objeto pero si soy tibio si tu eres tibio entonces no yo creo que Cristo me salvó que me dio vida eterna pero si no guardo santidad entonces no yo creo que Cristo me dio vida eterna soy cristiano soy evangélico soy muy creyente cristiano pero cuidadito si no guardas los mandamientos si pecas entonces no pierdes la salvación estás objetando y eso te condena te condena el injusto es declarado justo solamente por la fe y fe es certeza de lo que se espera ¿qué esperas tú después de morir? vida eterna para ti o tienes algún grado de incerteza el creer con algún algún grado de incerteza es creer sin fe yo creo pero si yo soy tibio entonces no mejor que no sea tibio yo creo que Cristo me salvó en la cruz soy creyente soy cristiano evangélico pero si yo no guardo los mandamientos entonces no estás creyendo con un grado de incertidumbre de incerteza dependiendo de ti finalmente después de todo sigues dependiendo de ti no tengo que ser tibio no tengo que pecar no tengo que infingir los mandamientos de Dios tengo que guardar santidad porque si no Cristo viene por una iglesia santa sin mancha y arruga y si yo tengo arruga y tengo mancha entonces no sigues dependiendo de ti no le has creído con fe a Cristo y al Padre el Padre ha dicho que nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo primera de Juan 5 versículos 10 al 12 el Hijo nos acedera él dice yo le doy vida eterna ¿qué es lo que es vida eterna? estado de vida para siempre siempre ser en ese estado siempre no pero yo sé pero pero yo creo pero 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 el pero que objeta pero si tú no cumples los mandamientos pero si tú eres tibio pero si tú no tú no guardas santidad pero si tú eres muy pecador pero el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo el único pecado que no es perdonado y la incredulidad no depositar fe en Romanos 14 23 dice la escritura y todo lo que no proviene de fe le es pecado no depositar fe en el Evangelio es pecar voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad para esa persona ya no queda más sacrificio por los pecados Cristo fue el único sacrificio que nos ha salvado el alma y nos ha dado vida eterna y ponerlo en duda objetarlo no creerlo es pecar voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente cuánto mayor cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotear al hijo de Dios pisotear al hijo de Dios es no creer que cuando él nos sustituyó en la cruz nos dio vida eterna y tuvire por inmunda la sangre del pacto en la cual él fue santificado e hiciera frente al espíritu de gracia tener por inmunda la sangre del pacto es decir si Cristo cuando murió por mis pecados me salvó me dio vida eterna pero cuando yo peco esa salvación la pierdo o sea la sangre de Cristo es inmunda para ti no es cierto que te limpia de todo pecado no es cierto lo que dice primera de Juan 1 7 y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo todo pecado cualquier pecado la sangre de Cristo está siendo simbolizada en el becerro de la expiación por los pecados del pueblo donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto vertía una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces seis veces siete veces la sangre del becerro que era para la expiación de los pecados del pueblo santo apartado del pueblo del pacto de los que ahora estamos en el nuevo pacto la sangre de Cristo para purificación santificación limpieza perdón moral de los pecados al principio del tabernáculo de reunión la muerte salvaba vida por vida al fondo en el lugar santísimo la sangre purificaba al salvado en el tabernáculo de reunión está la obra de salvación de Cristo la muerte de Cristo nos salva y su sangre nos purifica solamente los salvados al principio del tabernáculo de reunión la muerte continua de los corderos salvaba vida por vida muerte para salvación la muerte de una vida en vez de la otra vida velo adentro la sangre para la limpieza purificación de los pecados de los que estaban en el pacto de los que ya eran salvos eran salvos por ofrecer corderos vida por vida y ahora eran purificados los salvados por la sangre derramada la sangre es para purificar para santificar para perdonar moral perdonar perdonar moralmente los pecados de los salvados entonces tener por inmunda la sangre del pacto es decir si Cristo nos salvó pero ahora que soy salvo si yo peco entonces pierdo la salvación me voy al infierno si soy tibio si no guardo santidad y para que es la sangre de Cristo para mantenerte en el pacto la sangre de Cristo es el continuo detergente que purifica los pecados de los que vamos vamos caminando por el camino angosto rumbo a la vida eterna ya estamos en el nuevo pacto nosotros entramos al nuevo pacto cuando depositamos fe en el evangelio en Efesios 2 versículo 8 y 9 dice porque por la gracia de Dios habéis sido salvados la obra está consumada Cristo dijo consumado es ya tu alma ha sido completamente reemplazada por mi vida los pecados tuyos fueron todos sobre mí yo los pagué uno a uno usando de mi omnisciencia el previo conocimiento el saber todos los pecados que tú vas a cometer todo el tiempo que vivas en la tierra yo los cargué todos y te los pagué todos y yo fui abandonado por causa de tus pecados ya tu alma no tiene por qué ser abandonada ahora lo que tú tienes que hacer para entrar al nuevo pacto es depositar tu fe porque por la gracia de Dios habéis sido salvados está consumada la salvación de tu alma ya tienes vida eterna pero la tienes que hacer efectiva a través de tu fe creyéndola con todo tu corazón sin ningún grado de incerteza y ahí entras al nuevo pacto en un pacto al menos dos tienen que poner algo de su parte nunca un pacto es unilateral donde alguien lo hace todo y el resto no hace nada eso no es un pacto un pacto es al menos es de a dos la parte que Dios puso fue su gracia mandando a su hijo poner su vida a cambio de la vida de tu alma para en la cruz Cristo dejarse imputar penalmente con los pecados que tu alma lo va a cometer toda tu vida y Cristo ser ejecutoriado y morir siendo abandonado en vez de tu alma a causa de los pecados de tu alma y de los pecados de mi alma está consumada la salvación Cristo fue abandonado en vez de tu alma tu alma quedado salvada de ser abandonada para hacer efectivo la vida eterna para tu alma para hacerle efectiva tu fe creerlo con todo tu corazón certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve Hebreos 11 1 y ahí entras al nuevo pacto los israelitas estaban estaban en el antiguo pacto y ellos tenían que ofrecer ofrecer vidas a cambio de sus vidas las corderitos a la entrada del tabernáculo de reunión al fondo al final del tabernáculo de reunión en el lugar santísimo era derramada la sangre por el sumo sacerdote con la sangre del becerro una vez al año para la expiación limpieza purificación de todo lo que era en relación con el antiguo pacto los utensilios las copas las cucharas y los pecados del pueblo todo purificado con sangre purificación santificación limpieza perdón moral la sangre pero para la salvación al entrar al tabernáculo vida por vida muerte entonces cristo murió en términos espirituales siendo separado y ahí sustituyó nuestras almas entonces ahora tú tienes que creer que tu alma ha sido salvada por sustitución de abandono en la cruz cerca de la hora novena y entonces así nos hace juicio de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra yo le doy vida eterna y sus cuerpos no morirán para siempre porque yo se los voy a resucitar en el día postero por eso que tenemos que conectar Juan 6 40 Juan capítulo 6 versículo 40 y esta es la voluntad del que me envió del padre que todo todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postero en el día final por eso que no morirán para siempre sus cuerpos estamos hablando de la muerte física el alma quedó salvada con vida eterna el cuerpo morirá pero el alma ya quedó salvada con vida eterna el alma tiene existencia eterna y después de la muerte para el ser humano solamente hay uno solo de los dos destinos posibles de existencia eterna el alma existirá eternamente el primer estado posible de existencia eterna es de unión para siempre con el Señor y el otro estado posible de existencia eterna es la separación eterna respecto del Señor por los siglos de los siglos con ausencia absoluta del Señor y de todo lo que es del Señor nunca más un vaso de agua nunca más oír una música nunca más ver el sol la luna las estrellas el bosque nunca más salir a caminar en un trekking por los bosques que el Señor creó nunca más ver un glaciar nunca más ver un lago un río solitaria el alma en el lago de fuego con ausencia absoluta del Creador y de todo lo que ha sido creado por el Creador y que continuará creando el Señor ¿quieres eso para tu alma? ahora es el tiempo aceptable ahora dile ahora al Señor yo creo Señor creo que Cristo Padre murió por mis pecados en la cruz Él murió en vez de mi alma el abandono de Cristo fue el pago en rescate de mi alma mi alma estaba condenada a la separación eterna a ser lanzada al lago de fuego pero Cristo fue abandonado en vez de mi alma a causa de mis pecados yo creo que Cristo murió por mis pecados conforme a lo que estaba escrito en la Biblia conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras eso está escrito en 1 Corintios 15 versículos 3 y 4 y Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por los que han creído en Él no por las personas que no creen en Él no creen que nos dio vida eterna cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz en Romanos 4.25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado el tercer día para nuestra justificación Cristo en el cielo me justifica a mí el Padre preguntará ¿y por qué estás en el cielo? si tú has pecado toda tu vida porque el Cordero tuyo o mi Padre tu Hijo que tú ofrendaste Él sustituyó mi alma y Él fue cargado con todos los pecados de mi alma que yo los he cometido hasta mi muerte para dejarme inimputable penalmente para no pagarlo yo penalmente yo creo lo que hizo tu Hijo Señor mi Padre en propiciación por mis pecados y el Padre dirá adelante porque Cristo dirá sí Padre lo que está diciendo Ulises Astudillo es 100% verdad yo lo sustituí en la cruz yo le pagué todos sus pecados penalmente yo fui abandonado por ti mi Padre para que Ulises no fuese abandonado al lago de fuego adelante Cristo me justifica ¿quién acusará a los que Dios escogió habiéndoles tomado previamente su fe? Dios es el que justifica ¿quién condenará a los escogidos de Dios? para poderte escoger antes Dios tiene que ver tu fe si no no te escoge no te puede escoger Dios tiene que tomarte en cuenta tu fe y ahí te escoge justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Romanos 5.1 Gálatas 2.16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo porque Cristo es el autor y consumador de la fe y la fe de Cristo la obtenemos oyendo a Cristo la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Romanos 17 y si tú no quieres prestar oídos a la Biblia no vas a obtener la fe de Cristo así que dice Gálatas 2.16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley procurando entrar cumpliendo los mandamientos dejando el pecado sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado en Hebreos capítulo 4 versículo 1 al 3 el apóstol dice temamos pues cristiandad los hebreos no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado no haber entrado a la salvación porque también nosotros hemos sido evangelizados como dice el original porque también a nosotros se nos ha se nos ha predicado la buena nueva como a ellos pero a ellos no les aprovechó el oír el evangelio la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron creyeron pero sin fe creyeron con una incertidumbre y esa incertidumbre los convirtió en pentecostales católicos adventistas presbiteranos calvinistas dependiendo de sus méritos si tú crees pero no con fe no con certeza sino con un sesgo de incertidumbre ese sesgo de incertidumbre te hará estar dependiendo de ti te convertirá en un religioso hipócrita te estará haciendo procurar entrar Lucas 13 24 advierte el señor esforzados a entrar por la puerta angosta porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán ¿por qué están procurando entrar? porque no han creído con fe que ya Cristo les salvó por eso no les aprovechó el oír el evangelio por no ir acompañada de fe en los que oyeron oyeron el evangelio pero no les aprovechó porque no aplicaron fe al oír solamente creyeron alaban al señor van todos los domingos a la iglesia a las congregaciones pero si les preguntan ¿estás seguro que cuando mueras te vas al cielo con toda seguridad independientemente de lo que tú hagas en esta vida? ah no o sea si yo cometo pecado muy entonces no o sea yo tengo que guardar santidad dejar el pecado Cristo dijo el que perseguirá hasta el fin este será salvo si pero que Mateo 24 13 lo está hablando respecto a la tribulación Cristo dijo te vomitaré de mi boca por cuanto eres tibio ni eres frío ni caliente pero Cristo lo está hablando a su cuerpo a la iglesia represión manifiesta es que dice la palabra del señor que Cristo viene por una iglesia santa sin mancha y arruga es que Cristo ya no santificó en 1 Corintios 6 versículos 9 y 10 dice no os engañéis Dios no puede ser burlado ¿ya? no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis ni los adúlteros ni los fornicarios ni los hechiceros ni los borrachos ni los maldicientes ni los idóleros etcétera etcétera heredarán el reino de Dios mas esto erais algunos mas esto borrachos fornicarios erais algunos mas ya habéis sido lavados lavados con la sangre de Cristo ya habéis sido justificados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados por la fe en nuestro señor Jesucristo por el espíritu del señor listo ya estamos sin mancha y arruga no es que es que es que hay que otra excusa más quieres dar es que si yo soy tibio entonces no es que si yo no guardo santidad entonces no es que si yo no persevero entonces no es que si yo no tengo yo estoy sin mancha yo estoy con mancha y arruga entonces no siempre objetando eso te condena eso no es fe eso es creer con cierta incertidumbre objetando lo que dijo Cristo Cristo dijo yo le doy vida eterna y no perecerán para siempre y el padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su hijo que el que tiene al hijo tiene la vida la vida eterna el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida no tiene la vida eterna primera de Juan 5 versículo 10 al 12 entonces tú no le quieres creer al hijo no le quieres creer al padre lo estás tratando de mentiroso y eso te condena entonces tú tienes que creer con fe que ya Cristo te salvó que no hay pecado que cometas en esta vida hasta que te mueras que condene tu alma penalmente el que fue condenado penalmente separado del padre una sola vez ocurrió eso en la cruz a causa de todos los pecados que tú lo vas a cometer toda tu vida fue Cristo y por eso Cristo cumplió en la cruz lo que nos prometió vida eterna ahora Cristo dice en Juan 5 24 de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al padre que me envió tiene vida eterna y a juicio no viene ha pasado de muerte a vida no vas a juicio por creer lo que Cristo hizo por ti en la cruz que todo pecado que cometas ya no los pagas penalmente los pagarás moralmente aquí en este mundo pero nunca más en el infierno en el juicio y en el lago de fuego nunca más tienes que saber a dónde vas después de morir con total certeza por lo que hizo Cristo por ti en la cruz en Juan 12 35 el Señor dice al final del versículo 35 el que anda en tinieblas no sabe a dónde va ¿sabes tú a dónde vas después de morir? si tu respuesta es que tú no sabes que solamente Dios lo sabe eso es prueba suficiente para condenarte para condenarte porque eso es prueba suficiente de que no estás creyendo con fe lo que dijo el hijo en Juan 3 18 el Señor mismo hablando acerca de sí mismo dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y que tú no sepas a dónde vas después de morir es prueba suficiente para condenarte porque es prueba de que tú no has creído en el hijo lo tratas de mentiroso y eso te condena entonces en primera en Juan 12 35 al final del versículo 35 el Señor dice el que anda en tinieblas no sabe a dónde va Juan 12 35 y en Juan 12 46 unos versículos más adelante del mismo capítulo 12 de Juan dice el Señor Juan 12 46 yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas no permanezca sin saber a dónde va después de morir porque eso es condenable ya ahora en primera de Juan 5 13 en contraste con Juan 12 35 porque en Juan 12 35 el Señor mismo dice el que anda en tinieblas no sabe a dónde va dónde vas tú después de morir no sé Dios no más lo sabe no has creído en el Hijo eso te condena en Juan en primera de Juan 5 13 ahora Juan escribe estas cosas os he escrito no a cualquiera no a vosotros que ya habéis sido salvos que tenéis vida eterna que habéis creído en el Hijo estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna para que tengan seguridad absoluta a dónde van después de morir primera de Juan 5 13 en contraste con Juan 12 35 ¿sabes a dónde va después de morir? si me preguntas a mí voy a la vida eterna porque Cristo me dejó inimputable mi alma me la salvó en la cruz todo pecado que cometa hasta que muera ya fueron fueron cargados en la persona de Cristo hace dos mil años en la cruz del Calvario he quedado inimputable nadie en justicia y Dios es justo es condenado dos veces su alma al abandono eterno por los mismos pecados aquí el abandonado eternamente en la cruz por mis pecados fue Cristo entonces yo he quedado totalmente salvado de que vuelva yo por los mismos pecados a ser abandonado eternamente en el lago de fuego sustitución de abandono eterno lo logró Cristo en la cruz del Calvario entonces mi querido amigo no tienes para qué ir a juicio no vayas a juicio Cristo advierte en Juan 8 24 a los incrédulos a Él porque Cristo es el salvador el que nos sustituyó en la cruz del Calvario en Juan 8 24 el Señor dice por eso dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis que un ser humano muera en sus pecados significa que lo va a tener que rendir acá en el juicio va a juicio no tienes que morir en tus pecados cree de todo corazón con fe que Cristo murió por tus pecados los tuyos murió Él fue separado Él eternamente en vez de tu alma no tienes que responder penalmente por tus pecados no mueras en tus pecados cree que Cristo murió por tus pecados no mueras en tus pecados advierte el Señor Jesucristo en Juan 8 24 Juan 8 24 a los incrédulos a su salvación a los que no tienen certeza respecto a dónde irán después de morir por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo te salvé en la cruz del Calvario cuando pagué por todos tus pecados que vas a cometerlos hasta que te mueras dejándote inimputable con vida eterna absoluta si no creéis que yo soy tu salvador si no creéis que yo soy entonces en vuestros pecados moriréis o todos los pecados todos los que cometerás toda tu vida uno a uno los pagarás tú aquí o ahora antes de que mueras cree de todo corazón que yo te los pagué aquí en la cruz eso lo decides tú cada pecado se condena igualmente penalmente con la muerte del alma o sea o todos los pecados los pagas tú o tú crees que todos los pecados los pecados tuyos te los pagó Cristo y no hay más no hay más no hay otra alternativa no hay una alternativa C esta es la alternativa A y la alternativa B la alternativa A todos los pecados tuyos los pagó Cristo en vez de ti en la cruz y la alternativa B es que tú los pagues y los pecados se pagan con la muerte del alma penalmente al no creer que Cristo murió por tus pecados en la cruz y así perdonó penalmente todos tus pecados invalidas lo que Cristo hizo por ti lo invalidas por tu no tener fe por tratar a Cristo de mentiroso por no creerle a Cristo y ahora tú los pagarás por no creerle a Cristo su salvación los pagas tú invalidas por tu incredulidad por tu incerteza invalidas la salvación consumada por Cristo en favor de tu alma entonces tú los pagarás o los pagas tú o los paga Cristo ¿quién los pagó? Cristo debes creerlo y si los pagó Cristo no los pagas tú penalmente los pagarás acá sufriendo cuando cometas pecado pero en esta vida pero penalmente lo que tiene que ver con la muerte de tu alma nunca más fueron todos penalmente perdonados tus pecados en la cruz y eso es lo que debes creer entonces mi querido amigo no tienes para qué ir a juicio solamente debes creer con todo tu corazón en que Cristo te amó en la cruz del calvario ha sustituido tu alma él se dejó por amor a tu alma imputar penalmente con todos los pecados que tu alma lo va a cometer todo el tiempo que vive en este cuerpo de carne porque todos nosotros todos sin excepción alguna mientras vivamos en este cuerpo de carne vamos a caer en pecados sucios y asquerosos todos ahora los que están caminando en el camino ancho que no han entrado por Cristo al camino angosto ellos pueden ser santos buenos buenos vecinos excelentes compatriotas padres de familia impecables ir a sus congregaciones que ellos tengan y al morir se van al infierno las buenas obras no tienen nada que ver con la salvación del alma y acá yo puedo ser un pecador borracho incluso siendo salvo puedo incluso caer en fornicación en inmoralidad en mentira y al morir me voy al cielo si la salvación del alma no tiene ni un vínculo con lo que yo hago o deje de hacer solamente con la fe puesta en lo que ya Cristo consumó Cristo consumó en la cruz del calvario la salvación de tu alma si tú la crees de todo corazón la haces efectiva para ti y quedas inimputable con vida eterna si no si no entonces tú morirás en tus pecados o los pagas tú o tú crees que ya hace dos mil años los pagó Cristo en vez de ti y no hay más o todos los pecados los pagarás tú en el infierno en el juicio y en el lago de fuego o tú crees que hace dos mil años te los pagó todo Cristo y te dejó inimputable penalmente inimputable Cristo en la cruz del calvario murió por tus pecados este hecho judicial y sustitutivo efectuado a tu favor te ha dado eterna salvación de toda condena de vida a tus pecados que Cristo haya muerto por tus pecados significa que judicialmente tus pecados ya no existen más penalmente no existen más Ezequiel 18.4 el alma que pecare esa morirá primera de Pedro 2.24 Cristo él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz del calvario y primera de Corintios 15 versículos 3 y 4 que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las escrituras y resucitó para nuestra justificación para justificarnos ante el Padre a todos aquellos que hemos creído con fe que ya Cristo nos dio la vida eterna cuando murió por nuestros pecados en la cruz para ser salvo para obtener la vida eterna habla con el Señor en un lugar íntimo secreto solamente tú a solas con Dios y dile creo con todo mi corazón que Cristo me dio la vida eterna cuando él murió por mis pecados en la cruz del calvario él murió ya mi alma no he sido sustituido por Cristo mi Redentor mi Salvador ninguna condenación penal hay para mí al estar en Cristo Jesús ninguna nosotros que estamos acá tenemos lo que dice Efesios capítulo 2 ya nosotros estamos ya sentados con Cristo en los lugares celestiales ya estamos sentados en los lugares celestiales solamente es cosa de tiempo para nosotros en Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 3 dice si pues si pues fuisteis resucitado con Cristo lo cual ya ocurrió nosotros hemos sido reemplazados por Cristo yo aquí en la cruz fui condenado por todos mis sucios pecados que cometeré hasta que me muera lo que pasa que me estaba reemplazando Cristo él me estaba sustituyendo cuando Cristo murió yo morí con él y cuando Cristo al tercer día resucitó yo resucité con Cristo si pues habéis resucitado con Cristo poned la mira en las cosas de arriba buscad las cosas de arriba donde está Cristo la diestra de Dios sentado en las cosas de arriba poned la mente no hay las sobre la tierra porque moristeis porque moristeis Ulises tú y yo ya moristeis tú porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Colosenses capítulo 3 versículo 1 al 3 ya me mataron ya lo que pasa que en Cristo él fue matado en vez de mí ningún pecado que yo cometa me voy a volver a matar mi alma el que fue matado en la cruz fue Cristo en vez de mi alma yo ya morí con Cristo cuando Cristo murió yo morí con él y cuando Cristo resucitó yo resucité con él yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús por eso que en Efesios capítulo 2 es tan linda la carta a los Efesios dice en el capítulo 2 y con esto termino Efesios capítulo 2 dijo dice el Señor a través del apóstol Pablo y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracias soy salvos y juntamente con él nos resucitó y juntamente con él cuando él resucitó al tercer día todos los creyentes resucitamos con él y juntamente con él nos resucitó ya entonces dice y juntamente con él nos resucitó ya y dice y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús versículo 6 de Efesios 2 y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús por eso que en Colosenses capítulo 3 versículo 1 al al 3 dice si pues habéis corresucitado con Cristo como dice Efesios capítulo 2 poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo ya y no en las de la tierra porque moristeis habéis muerto ya Ulises Tudillo ya nada te puede matar si ya moriste con Cristo y resucitaste con él al tercer día ya estás para Cristo sentado en los lugares celestiales es cosa de tiempo es cosa que mi cuerpo muera y yo voy hacia arriba querido amigo para que tú seas salvo arrepiéntete y cree de todo corazón en las buenas noticias de salvación que consiste en que Cristo en vez de ti en vez de tu alma sustituyendo tu alma fue condenado a la muerte y fue muerto él a causa de los pecados de tu alma que en ese momento en la cruz Cristo se lo dejó imputar todos los que cometerás hasta que te mueras para encargarse Cristo de dejarte incondenable inimputable nadie es condenado dos veces por los mismos pecados los pecados tuyos ya te los pagó penalmente Cristo en la cruz del calvario debes creer con todo tu corazón que tienes vida eterna que al morir vas al cielo dile al Señor que él ya te salvó díselo yo creo que Cristo murió por mis pecados padre yo creo con todo mi corazón que Cristo murió por mis pecados yo creo en el evangelio y cuando seas salvo predícale a tu esposa a tus hijos de esta salvación para que ellos oigan y crean con fe y también sean salvos Dios les bendiga en mi país en Chile todo va a ir de mar en peor la corrupción política es propia de la ONU que es el gobierno mundial que le está preparando la plataforma al sufrimiento del anticristo el sistema dominium es el que impera ya no existe la democracia ya el conteo de votos no va estos políticos están vendidos a la ONU y ellos ya lograron lo que querían lograr que hubiera una votación habiendo votación siempre va a salir el candidato de ellos pasó en Estados Unidos sacando a Donald Trump un patriota y poniendo a Biden un onunista pasó en Colombia con Petro pusieron a Petro pasó acá en Chile al que pusieron la ONU pasó en Argentina con los Fernández con los Kirchner pasó en Brasil sacaron a Jair Bolsonaro que era un seguro un seguro presidente reelecto lo sacaron ¿por qué? por el conteo de votos por ir a votar ahora los tristes chilenos los pobres chilenos todavía están esperanzados en que ellos pueden ir a votar pero no tienen idea que hay un sistema que se llama Dominium que es el sistema que ocuparon en Brasil sacando a Jair Bolsonaro y poniendo al delincuente comunista Lula da Silva colocaron al guerrillero comunista Petro en Colombia colocaron a esta cosa acá en Chile sacando a José Antonio que tenía una intención de voto insuperable y así en Colombia en Perú en Argentina en Estados Unidos en Brasil en Chile en todas partes el mundo está llegando a los finales y el mundo a través de la ONU está preparándole la plataforma para el surgimiento del anticristo el líder global que se va a sentar en la ONU ahora es el tiempo aceptable querido amigo ahora es el día de salvación ¿de qué le aprovechará el hombre si ganare toda esta vida y perdire su alma? ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿cómo es la vida tuya aquí en la tierra? ¿cómo dice Pedro lo que es la vida? tu vida imagínate que tú puedas tener el gusto de que todo lo que tú esperas en esta vida se te cumpla que salga el presidente que tú quieres que el país mejore pero tú tienes que morir vas a tener que morir y tu alma obligada a abandonar el cuerpo ¿dónde irá a parar tu alma? porque la vida del hombre es como la hierba en primera de Pedro uno veinticuatro el apóstol Pedro dice porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae más la palabra de Dios permanece para siempre eso está en primera de Pedro primera de Pedro uno veinticuatro entonces toda la gloria del hombre toda la vida del hombre es como la hierba y la gloria del hombre su último vehículo último modelo su casa espectacular su linda familia la gloria del hombre es como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae y el hombre muere y su alma parte a la eternidad ¿de qué le aprovechará el hombre si ganare todo en esta vida en este mundo y perdiere su alma? ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿de qué le aprovechará el hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿qué le dijo eso el señor Jesucristo en Mateo capítulo dieciséis versículo veintiséis porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo en el mundo y perdiere su alma? ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? tu alma tiene existencia eterna querido amigo y ahora es el tiempo aceptable ahora es el día de salvación durante tu vida terrenal no malgastes el tiempo no mueras sin la salvación de Cristo consumada en favor de tu alma en la cruz del calvario compatriota chileno que Dios te bendiga y toda persona que pueda ver este video que Dios les bendiga haciendo que ustedes se arrepientan y que crean en el evangelio que Dios les conceda que ustedes se arrepientan y les dé fe para creer en el evangelio con fe y obtengan hagan efectiva la vida eterna para sus almas que Dios les bendiga y les bendiga y les bendiga Gracias por ver el video.